¡Arriba los pañuelos! ¡Arriba los corazones! ¡Que llegaron la fiesta patria, mi alma! ¡Esa es la cosa, compadre! ¡Y Cuecas vamos a cantar y vamos a bailar! ¡Firmeza, compadre! ¡Póngale firme por las hileras que mientras el cuerpo aguante, la voluntad no debe faltar, don Peyuco! Llegaron las fiestas patria, vamos a cantar, y Cuecas de Punta y Tajo vamos a bailar. Llegaron las fiestas patria, vamos a bailar, con aros bien remojados vamos a cantar, que viva mi Chile lindo, vamos a bailar.